Hola a todos bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl donde te vas a encontrar algunas herramientas y accesorios marca par side y luego tenemos otras secciones de bazar que vamos a echar un vistazo. Atelier Plus activamos los cupones, sabemos que con line en la web de Everuvik que tiene este bajo acumulamos casva ya sea en esta tienda como en otras en Lidl o en otras corte inglés, etnaf y demás. Debemos comprobar el catálogo de nuestra tienda habitual y recordar que si tenéis descargada la app Lidl Plus pues tienes allí la factura de compra y si pierdes el ticket de compra en papel pues lo puedes utilizar con todo el tema de la garantía que ya lo habéis comentado. Sección de cuida tu mascota, tenemos algunas novedades, tenemos algunos juguetes para perros, cuestan unos 8 euros y 2 euros con 49, algunos artículos se pueden comprar online y sumarlo gastos de envío por pedido. Comedero para mascota en dos colores en blanco y en negro para perro o para gato y luego tenemos también la posibilidad de comprar un arenero para gato que costaría casi 10 euros, hace tiempo que no tenemos areneros de gatos y tenemos una novedad que son juguetes para gatos a dos euros con 49 en forma pues de animalitos. También tenemos lo que son correas extensibles para perro que costarían unos 8 euros en color rojo, en color gris, en color azul y vuelve poco la sección de cocina. Si el jueves día 10 de marzo hemos tenido artículos de cocina, Lidl nos trae, en la web online hay muchísimos más artículos, Lidl nos trae de nuevo la envasadora al vacío en blanco y en negro que nos cuesta unos 25 euros. Cuando suele salir la envasadora al vacío salen lo que son los rollos de envasar, pack de 2 o de 3 a unos 8 euros. Sarténes o wok a casi 13 euros, comprueba el catálogo de tu tienda habitual para confirmar lo que os digo siempre, precios y productos y ya de poco hemos tenido la posibilidad de comprar lo que es el palomitero que costaba casi 17 euros. Ahora tenemos la posibilidad de comprar lo que es una máquina que hace tiempo que no sale para hacer algodón que cuesta casi 30 euros y de la marca Severin está rebajado un 20% lo que es la yogurtera y durante estos días por unos 10 euros rebajada estaba la yogurtera de la marca Silvercress. Durante estos días no sabemos el tiempo que estará y pasamos a la estación de herramientas y durante estos días atrás hemos tenido herramientas en febrero, en enero y en el mes de marzo también nos estaban poniendo una. Tenemos de la marca Parsey a unos 45 euros, una lijadora de banda, sede de brocas especiales, distintos modelos a unos 5 euros y luego tenemos de nuevo otra vez un set de herramientas. Hace poco tuvimos una bolsa de herramientas, pues esta cuesta unos 25 euros y estos días atrás el otro modelo que salió se podía comprar online. Puede ser que tengas todavía en stock en la tienda habitual donde vayas. Tenemos también lo que son escuadras de tope, guía transportador, niveles de burbuja a unos 8 euros y luego tenemos lo que es una crimpadora con accesorios, serían casi 10 euros y tenemos una novedad al mismo precio que son abrazaderas de tornillo. Foco de trabajo led que costaría unos 30 euros, burletes a un euro con 99 el pack de dos y luego tenemos un cepillo bajo puerta que costaría unos 4 euros en dos colores disponibles. También encontramos los grilletes y los mosquetones a unos 3 euros, el pack de distintas unidades. Tenemos adhesivos a dos euros con 49 y ese de bomba extensoras que hace tiempo que no viene que costaría unos 8 euros. Pasamos ya a la última sección de bazar, felices sueños, como veis herramientas hay muchísimas más online y recordad que online 4 euros de gastos de envío pero por ver UBI pues acumula estas va. Pijamas, tenemos distintos modelos de pijamas de la SLL o de la MLXL que costaría cada uno de ellos 10 euros. Tenemos una novedad que es una caja de asiento con almacenaje, serían unos 13 euros y luego calcetines 7 pares del 39 del 46 a unos 6 euros. Sujetadores a otros 6 euros, tenemos braguitas de 2 unidades casi 8 euros y luego nos encontramos con camisetas a unos 5 euros de la SLXL. Tenemos puntos de luz LED a unos 6 euros y terminamos con edredones unos 20 y 30 respectivamente y almohadas a 7,99 euros. Estas son las próximas ofertas además de la lámpara LED 3 en 1 que nos costan los 13 euros que nos vamos a encontrar próximamente en los supermercados Lidl. No os olvidéis suscribiros o dar al like para apoyar al canal y hasta la próxima.